Aaaaaaaaaaaaaa Ya va, ¿eh? Ya, usted es una introducción de todo lo que hemos grabado sola. ¿Susas chulas? Una nada más. Sí, la tengo. Sí, la otra se entró a la remuneta. Sí, la reclita. ¿Qué es la idea? Que sólo ella habla y ella da las introducciones. ¿Desde cuándo va? Ella lo tiene que hacer siempre porque... Bueno, bueno, mera, mera. Venimos para la jepra. Ven, mera, mera. Venimos con la pizza. Vamos a empezar aquí con la pizza. Van a querer pizza. Van a querer, ahora. Van a querer pizza. Venimos a venderle pizza a José y a Blanca. Venimos a venderle pizza a José y a Blanca. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien. Y a la vecindad todavía. Bien, bien. Vamos a ver si le vendemos pedazos de pizza a aquella señora que está. Ajá, aquella señora que está al lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí viene la alegría. ¿José? Ahí viene la alegría. Ah, aquí viene la alegría. Ah, está bueno, mejor. Se lo cambio por un pedazos de pizza. Se lo cambio por un pedazos de pizza. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. No me preocupes. Eche. Eche. Echele una taza más acá. Echele más agua. Alcaldo. A que quede raro. A que quede raro. A que quede raro. A que quede raro. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Que quede la pura agua. La pura agua. La pura agua, claro. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, qué guapa está. Puches. grande no con la otra oye ha terminado de trabajar por hoy jose hecho ahí se mete de columna lo hicimos pero hasta ahí es altura pero o sea iba a seguir columna para arriba como a la poner tubo de de orcón más seguros si me va a hacerlo bien pensando a largo plazo que pasen años y permanezca la casa pues aquí venimos a compartir una pizza con ustedes aquí almorzaron las pizzas ahorita vamos a que termine de barrer entonces que termine barrera está en la barra en la trabajación con la comisión nosotros estamos con la ficción con la ficción pues aquí estábamos con jose m ya levantó casi la altura ya le gastaste la altura casi va jose m yo la voy a pintar con el clares pero la van a hacer la inclinación por la agua si ahí ya está o ella tiene la inclinación más aquí está más alto que hay entonces ajá ya solo en la dulce ah sí es cierto para mí hoy pudimos venir a vivir aquí estamos ¿se va a venir a vivir aquí? como vecina yo vamos a venir porque tienes que tener mucha paciencia pobre jose pobre jose va pobre jose va pobre jose va pobre jose que vecina va a tener pobre jose que vecina va a tener todos los días va a mortificar la vida te fregaste con la vecina que a tener jose por eso jose ni pregunta que si venden los hijos no va no pues y si lo venden no le va a decir nada no ya pregunté ya pregunté y que dijo ¿no va? este no lo venden el tiempo de este es el mismo que usted puso ah y no vende no lo venden peor si lo va a comprar la tilla no lo venden ajá gracias a dios dijo usted va jose 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 vamos vamos niños a comer pizza dávese la mano pues vamos a échense ajá el agua venganse jose la tilla metichita para dar las pizzas a comer pizza pues ya se ha dicho a comer pizza a la comisión y los platos y bien bien a darle a la comisión A la comisión, si ha dicho A la comisión de la adicción Ella no quiere ¿Para cómo no quieres? ¿Quieres? Estoy grabando, ahorita te puedo chinear Ahorita no Ahorita no Estamos en la trabajación Estamos en la trabajación Yo voy a encargar de la delición Aquí hay servicero Pongan de una vez Estas dos son iguales Esta y aquella de última ¿Una y una? Ay Dios, nunca te las parten No entiendes mi lenguaje Nunca las parten Nunca? No, siempre no las parten bien Así es que por favor Les decimos que las parten bien Si ven los de la pizzería Walter, si ven esto Por favor, partan bien Si miren este video Por favor, partan bien las pizzas Porque miren como arrayan Es jugando pero es de verdad Es jugando pero en serio No te sale La otra pieza, la otra pieza. Se nos perdió De la comisión Le dio miedo ¿Cómo le dice a la coca a Will? La venenosa Orina del diablo Orina del diablo ¿Usted se llama? ¿Quién es José? ¿Quién es José? El papá José ¿Cómo abunda José? Hay tres de José con mi hermano ¿También? ¿Qué es José? ¿Cómo van ustedes? ¿Está buena? ¿Ya había comido pizza? ¿Nunca? ¿Primer vez? ¿Y vos vas a ir? ¿En la unión? ¿Aquí? ¿Dónde salí a trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te compras tu mamá? ¿No cada rato? ¿No cada rato? ¿No cada rato pero comemos? ¿Para qué es buena? ¿Bien rica? ¿Bien rica? ¿Después? ¿Después? Para cerrar el caso Para cerrar el caso ¿He dicho? Caso cerrado ¡Caso cerrado! ¿Me regaló? ¿Ya esta? ¿Le cibó coca a usted a ti? No ¿Quién está? ¿Para qué? ¡Que me regaló! ¿Quien está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Vamos a comer usted? Yo todo, yo no. ¿Ya tiene miedo? Ya saben que yo no como pizza. ¿Ya tiene miedo a la pizza o que se le caiga? No, no como pizza yo. ¿Tan rica que es? Está blanca. ¡Ah, dos, tres! ¡Venite! Ahí está él. ¡Ahí está tres! ¡Don José! ¡Vengan! ¡Vengan a comer! ¡Ah, el de la Ibama! ¡Va pues! ¿Y a la niña le dieron? ¿Y para las niñas? ¿Vengan? 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 ¿Ya subió esa? ¿Cuál? ¿Vengan? ¿La cocina? ¿Ya está todo listo? ¿El caído? ¿El caído? Ah, sí. ¿El caído? Ah, sí. ¿El caído? ¿El caído, José? Sí. ¿El caído? ¿Quieres hacer todo bien? ¿Quieres hacer todo bien? Quiero hacer bien las cosas. ¿Qué bueno? Sí, porque como... Es que el palo no aguanta mucho. Ajá. Es que acá le va a poner tú, mire. Tú, le va a poner. Sí, qué bueno. Es una excelente idea. Qué bueno. ¿Vos se está pensando en de aquí a 40 años? Ajá. Sí, estoy jovencito. Ajá. Estoy en la mera flor de la juventud. Sí. En el mero pojeo. Ajá. 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 Pues ellos están todos porque creen que la tía va a venir a vivir con él. Ajá, sí. Yo le doy una clara así como que... No se han lido. Cuidadito. No sabe a lo que se mete, ¿Vos, Carleth? Qué barbaridad ustedes. Qué mal concepto. ¿Venden ese? Sí, ¿no? Así estaba diciendo, José. ¿No dijeron cuánto querés? A ese me pregunté. Ah, ese vende. Sí, sí. Miren frente. Sí, ese está bono. Es de cita calidad, mira negro. Ajá, una esquina. Mán de pisto y lo voy a comprar. Mádenle pisto por ahora a ti y lo voy a comprar a ti. Ahí es. Un gringo dice que le mande pisto para comprar a ese sitio. Ay, sí. Un gringo que le mande pisto para comprar a ese sitio. Es de cita que le llaman. Va a ser una casa de cinco pisos ahí de alto. Ajá. Para negocios está bueno ese. Sí. Pero ese está más bonito. Ah, sí. Pero como no lo venden. No lo venden. Ah, pero ese está bonito también. ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? No, por querer es palco. Exacto. Ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegarle. Ahorita vamos a llevarle. Ahorita la vamos a llevarle, eh. Pero me da algo mejor que a mí. ¿Ah? Pero cada caldo de reza cambio. Pero caldo de reza cambio. Caldo de reza cambio. Caldo de reza cambio. No lo quieres hacer en el pecho. Fríquenos. Ay, mi amor. No, hombre. No, fríegues. Intencionalmente lo hizo ahorita. Este es el hijo de ella. ¿Verdad? El hijo de la señora, eh. Esa señora se ha portado muy buena gente con José, miren. La señora que tiene su tiendita, eh. Por eso le vamos a dar pizza. Sí. Es solo por eso, ah. Por eso le vamos a dar la mitad de la mitad. Y tú velado, mañana lo he hecho. Ah, la van a echar, me dijo. Que ella habló para que... No lo quería dar, pero... Ella estuvo hablando ayer ahí. Ajá. Siempre reunió ahí. ¿Saben cómo ya no? Ustedes se rayaron porque tienen buenas vecinas. Buenas vecinas. Ella fue a hablar para que le pongan el agua. Sí. Porque no me querían otras gentes. Porque es algo bien difícil tener vecinos malos. Tener vecinos que no se lleven comunes. Bien difícil. Ajá. Y ustedes se rayaron porque ella es una buena vecina. Ella es una buena vecina. Sí. Le gusta, le gusta ser justo. Y ella preguntó cuánto puesta ese... ¿Eh? Ese sitio. Está con una mera gana de ser tu vecina, ¿verdad? No. 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 No estaba diciendo que... Ajá. ¿Esto va a ser serio? Sí. Lo que me estaba contando del don José. Sí. Ah, ¿él fue que producí? Ajá. Le vi el que vendía esto. Oh. Ellos sí lo venden, me dijo. Hay que ver igual. No. La tía está con una mera gana en el sitio. Y ahorita están bonitos. Sí, pero que me den piso el negro. El negro. Hay que pedir. ¿Qué es lo que da? Azul. Morado. Sí. Ya morado. ¿Quieres más blanca? Bien. Me doy más blanca. Me doy más blanca. Aprovecha blanca, porque... No vamos a desperdiciar plata. Ay, cómo están. ¿Quieres más blanca? No. Vale. Dale otro pedazo para mí, ve. No, niño. ¿Cuántos años tenemos? Nueve. Nueve, ¿no? ¿Ya va a entrar a la escuela, mamá? Ajá. Ya casi, ¿no? Sí. Come, viejo. Que eso no se da todos los días. Hay que aprovechar, ¿no? Sí. No sé. ¿Qué estaba? Ya le guardan a la muchacha, ¿no? ¿La pongo así? No. ¿Hay otro pedazo, no? Sí. ¿Ya no? ¿Vos no come mucho ahora? No. Come mala blanca. Ja, ja, ja. Come mala blanca. Como ella había comido ya. Sí. No sé. ¿Y la baby está comiendo? La baby. La baby. La baby. Está comiendo la baby. Echíme un poquito aquí, por favor. ¿Ven? ¿Se quedó ese? No sé qué es el que es para ellos. No sé qué es el que es para ellos. No sé qué es el que es para ellos. No sé qué es el que es para ellos. Ahí están, gracias. Tía, ¿pero a ustedes no les gusta la pizza? O porque la hace mal? Es demasiado malo. Por lo menos. ¿Ves? Sí. A mí me hace mal, ¿verdad? A mí me hace mal, ¿verdad? Ajá. Por eso solo seis pedazos me comen. Pero lo que pasa es que sí. ¡Jajaja! 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 Le gané la Brenda. Hoy le gané la... No, la Brenda ocho se comió. Ocho se comió. En cámara. En cámara. No estamos mintiendo por si le llega el chisme. Ajá. Que no vaya así. Ahí andan diciendo que usted comió ocho. Si lo vieron en el video. Ajá. Sí, claro. Ajá. No es que la pizza para... Estoy tomando benzina para el hígado, ¿eh? Demasiado. Es fatal. Miren, José, cómo tiene ahí la... Tus cositas. Tus cositas, ¿eh? Sí. Y tiene todo el polvo que ha caído de la casa también. Sí, como están construyendo, güey. Sí. Ajá, por eso, pues. Ajá, por eso, pues. Ajá. Por eso. Pero el polvo... Pero el polvo por fuera le va a servir. Es que lo que pasa es que cuando estoy formal dicen... No, tía. Todos reclaman ahí. No, tía. Es que es tan formal que está hoy. Muy seria anda. Es que así, no. Entonces aguántenme. Entonces aguántenme cuando ando fregando. Aguántenme cuando ando fregando. Aunque... Que se quejan que... Que muy seria, muy formal. Entonces... Aguanten. Aguanten. Bueno, mi gente. Nos vamos a despedir con este video. Fue un gran gusto. Puedes venir a compartir una pizza con José y su familia. Y con los integrantes del canal también. Así que les agradecemos a cada uno. Verdad, por ver nuestros videos. Así que la pasamos súper bien. Un momento acá, agradable. El día de hoy con esta familia. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Un saludo. Un saludo. Un saludo.